Cuba, las... Entendió el que entendió. Bueno, déjeme saludar en estos momentos a mi buen amigo Carlos Pozos, conocido en las redes sociales, en las bonitas redes sociales como Lormolécula, que ya llegó siempre con su resumen, sin pelos en la lengua, sin censura. Querido Carlos, feliz inicio de semana. Vicente, igual, muy buen inicio de semana, tanto para ti Vicente, como para Toño, Toño Ruiz, y para todas las benditas audiencias que nos escuchan y nos ven en todo el mundo, pues a través de la web, a través de que ahorita, pues, ya... Te regresa tu señal, bendita... Y pues aquí estamos, mi querido Vicente, escuchando tus reflexiones, y la verdad es que, mira, a ver, quiero darte mi punto de vista. Al presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuando hizo la expropiación petrolera, igual se le calificó, igual se le calificó cuando dio cobijo a españoles de la guerra, igual se le dijo que era un comunista que nos llevaba al socialismo, por el que él nacionaliza la industria petrolera. Igual al presidente, pues, esta oposición de intereses, son intereses de empresas extranjeras, empresas privadas, que tenían el mercado interno solamente para ellos, que no nos daban productos de calidad desde ese entonces, donde se hizo un gran proteccionismo, y donde después llegan los gobiernos neoliberales de presidentes que estudiaron en Harvard, en Yale, y que dicen que la privatización tiene que ser lo primordial, porque es la ley de la oferta y el mercado la demanda el mundo. Y definitivamente, pues, no. Se está diciendo, dice el Wall Street Journal, que definitivamente este problema de electricidad de nevadas en Texas, está demostrando que México tiene la urgencia de nevadas. Bueno, a ver, mi querido Carlos, déjame conectarme contigo vía telefónica, porque hoy el internet literalmente le dio miedo, se congeló. Déjame buscarte vía telefónica para que me sigas dando tu análisis. El buen Carlos Pozos, conocido en las benditas redes sociales como Lor Molecula, y aquí Ceci haciendo Circo Maroma y Teatro para conectarnos a Carlos Pozos vía telefónica. Me decías en tu análisis, muy interesante, Carlos. Pues sí, resumo rapidísimo, y ponía como ejemplo lo que sucedió con el expresidente Lázaro Cárdenas cuando él nacionaliza también la industria petrolera. Igual él da cobijo a ciertos españoles que también venían sufriendo de la guerra en España, y también se le critica y se le dice que nos está llevando a un socialismo, a un comunismo, y es criticado por los poderes de estas empresas inglesas, estadounidenses, que pues vieron afectados sus intereses y por empresas mexicanas que para ellas estaban protegidas. Había una sobreprotección de los gobiernos mexicanos. Y bueno, ¿qué pasa? Pues pasan los años, pasan las administraciones, y llegan a la presidencia de nuestro país presidentes con ideologías hechas por las universidades de Yale, de Estados Unidos, en donde ellas quieren, y esa es su estrategia, poner presidentes en los países latinoamericanos, y de ahí condicionar y dar todas las concesiones para sus empresas, y es por eso que se empieza esta ola privatizadora en México, y ahora ellos ven mal que, como dice el Wall Street Journal, México voltea a ver que una estrategia positiva es que México tenga esa autosuficiencia o esa soberanía energética. Definitivamente, estimado Toño, estimado Vicente, pues esos intereses tan poderosos, de tanto dinero, que pues buscan denostar, buscan hacer creerle a la mayor parte de la gente que nosotros vamos a un socialismo. Como bien lo dijiste, es una oposición que no tiene ideas y que rayan ya en la demencia. En la demencia, porque decir que, pues si vamos a traer vacunas, o se van a dar vacunas rusas, o se van a dar vacunas chinas, o se tienen a los médicos cubanos, y si Venezuela nos va a dar gas, todo eso nos inclina al socialismo, al comunismo. Pues entonces, pues es unas estrategias, digo, a lo mejor ellos lo pueden repetir y pagar en los medios, con Carlos Elizondo Mayer, con Carlos Loret, con Joaquín López, con el tal Ciro, con todos ellos que ellos están, desde mi punto de vista, defendiendo esos intereses de esas grandes empresas. Ya viste lo que hoy se denunció, en donde el Consejo Nacional Agropecuario proyecta una campaña con Gabriel Castellanos, de Guerra y Castellanos, para reposicionar el uso de agroquímicos, cosa que, pues, al final de cuentas, pues ellos también consumen productos del campo, y a todos los mexicanos nos haría mal. Entonces, definitivamente, como bien lo dijo el presidente, pues les falta imaginación, falta una oposición, donde surja, no hay ese Andrés Manuel López Obrador que hubo en la oposición. Actualmente la oposición carece de un personaje y por eso son estas campañas que intentan pegarle a la luz, que intentan pegarle al gasto que hace el gobierno federal a través de los datos de la Auditoría Superior de la Federación. Y, en fin, están buscando un elemento, otro elemento para golpear y pegar con esas campañas. Aunque yo digo, este, no hacen mella, pero como decía mi abuelita, cuchillito de palo no corta, pero como, como, como hace... Como chinga, como chinga. Un molestado. Es correcto. Oye, Carlos, pues vamos tendidos como bandidos. Bueno, pues ahí van mis cinco minutos de este análisis de la conferencia mañanera de este día, lunes 22 de febrero del 2021, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues antes de que arranquen las elecciones intermedias, pues da a conocer la dispersión de recursos de los programas sociales en este primer trimestre, y también nos adelanta, bueno, pues que habrá recursos de remesas por parte de nuestros grandes héroes, de nuestros mexicanos que laboran principalmente en Estados Unidos. Y bueno, pues en esta conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador también le da la bienvenida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien sin duda, pues estará protagonizando, y tal vez algún compañero le haga una pregunta, en la conferencia mañanera de mañana martes, en el pulso de la salud, y a quien se le agradece que por sus gestiones, Rusia venderá vacunas a México. Bueno, pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció, pues a los gobiernos de la India, y este a China por las vacunas, y en este sentido, pues denuncia que diez países están quedando con el ochenta por ciento de las vacunas, mientras que ciento veinte países no han recibido una sola vacuna para su población. Otro tema importante que se toma, se toca en esta conferencia mañanera, pues son las cifras que da del dos mil diecinueve, la Auditoría Superior de la Federación, en donde dice, pues que hay inconsistencias en el gasto federal, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que al contrario, que hay un error, y exhorta, pues a este organismo autónomo, pues a que reconozca que es una exageración, y que pues muestre efectivamente que hay un error, porque el gobierno federal va a dar a conocer esas cifras, en donde pues haga patente que las cifras de la Auditoría Superior de la Federación se están manejando mañosamente. Y bueno, pues otro tema importantísimo también que habla es sobre las compañías mineras canadienses, en donde Carlos Salinas les dio pues prácticamente todo el territorio nacional y no pagaban impuestos, saqueaban, sacaban a nuestro país con los grandes minerales que tenemos y la extensión territorial que tenemos. Y finalmente, pues otro de los temas importantísimos que se tocó fue la denuncia que reitero que hace una compañera sobre el Consejo Nacional Agropecuario y esa campaña pues para que se vuelvan a autorizar o derogar la iniciativa de ley que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador para la no utilización de agroquímicos. Y finalmente, pues a mí me llamó la atención también pues esa condolencia que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los elementos del Ejército Mexicano y de la Marina caídos el día de ayer, viernes, en el estado de Veracruz. Mi querido Vicente, mi querido Toño, pues esos serían los cinco minutos de Lormolécula Oficial en las Mañaneras y en Sin Censura. Mi querido Carlos, hay que cerrar invitando a la gente para que te apoye en redes sociales como siempre. Mil gracias, mi querido Vicente, mil gracias por recordármelo. Y sí, amigos, pues me pueden encontrar en Facebook, en Lormolécula Oficial, igual que en Instagram, en Twitter es arroba Lormolécula y en mi página de Internet triple W Lormolécula Oficial punto com y en YouTube Lormolécula Oficial. Y bueno, pues hasta el día de hoy me dan los reportes de que llevamos noventa y dos mil doscientos cincuenta suscriptores. Pronto llegaremos a los cien mil. Gracias por su apoyo a todos, la audiencia de Sin Censura y de otras benditas redes sociales. Pues eso es todo, estimado Vicente, estimado Toño. Te mando un abrazo, Carlos, nos escuchamos mañana. Claro que sí. Gracias, es Lormolécula aquí en Sin Censura.